La Junta Electoral de Santo Domingo Este ya está lista en más del 90% con los preparativos para las elecciones de este domingo. El presidente resaltó que el día del evento electoral no permitirá actos proselitistas frente a los recintos de votación. A diferencia de años anteriores, Yagmi Minay, este en directo nos cuenta más. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, así es. El presidente de la Junta Electoral de Santo Domingo Este, Argenis Matos, dijo que ya fueron entregadas las credenciales de los miembros de mesa de colegios electorales que van a participar en el proceso. Informó que ya fueron distribuidos los equipos del voto automatizado. Esta zona contará con 171 recintos, 1.450 mesas y más de 700.000 ciudadanos hábiles para ejercer el derecho al voto. Ya a este momento, Santo Domingo Este, está en condiciones de iniciar el proceso de votación. Solo queda que el día de mañana, sábado, subamos los equipos para hacer el texto correspondiente y ya el día de domingo, pues entonces estamos listos para iniciar la votación. ¿A partir de qué hora? A partir de las 7 de la mañana. Hemos acordado y hemos decidido aplicar todas las disposiciones legales que las nuevas normas han establecido. En esa línea, a partir de hoy, se van a comenzar a retirar todas las publicidades de todos los candidatos que se encuentren al frente de los recintos de votación. De igual forma, el día del evento, las entradas de los recintos estarán acordonadas, serán peatonales. Un amplio dispositivo de agentes de la Policía Militar Electoral serán dispuestos para garantizar el orden y estarán vigilantes ante cualquier inconveniente que pueda producirse. Tenemos una disponibilidad para el evento de aproximadamente 2.000 agentes de la Policía Militar Electoral, entre la Armada y entre las Fuerzas Aéreas, los cuales han estado colaborando de una manera muy exclusiva y muy receptiva a los requerimientos que la Junta les ha solicitado. Con las elecciones municipales que se realizarán este 16 de febrero, los ciudadanos elegirán los aspirantes, alcaldes, vicealcaldes, vocales, regidores y directores de distritos municipales de su preferencia. Con estas informaciones, yo retorno al set de noticias.